Bailamos, gozamos, rock and roleamos Música rocker para ti Bienvenido Vamos a bailar Vamos como dice La presencia sonido jinete para ti Iiiiiiip Música 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 Buscá también, toca mi papi, bréndeme, 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 cántame, cántame, cántame ¿Va? ¿Se va? Hasta ahí nada más, seguimos, continuamos adelante, corte comercial. Licencia, participación. Primer cuadro ciudadnesa para ti, tu gran amigo servidor, Iván Nicolás, el chavito que toca chido. Felices, contentos y gustosos de estar aquí en la Censa Milenio, una de las fiestas que nos vio crecer aquí en Valle de Chalco. La Censa Milenio. Vamos a seguir adelante para todos y cada uno de ustedes. Más música, más rock and roll para ti. Los maestros de la Inglaterra. Vamos a oírla. Vamos a oírla. Música La abuelita del Valle. Los roquelines. Muy inesencial para las chaparritas del Cerro del Tecolote. La gente, el personaje de Los Caralucas. Barrio de la Concha. Échale, dice. Échale. ¡Que chille la liga! 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 ¡Agoniza y se va! ¡Que chille la liga! 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 ¡Vamos a bailar! Du gehst alleine durch die Innenstadt G-g-g-g-g-g Da kommen ein paar Spießer her Die Sonnefianne, du hast es da, du konzern War gar nicht schwer Da kommt die liebe Polizei, sie locht dich ein Und du bist wieder mit dabei Ich teche la mando, taugenlo Ja, angepasst ist an der Piss Angepasst ist an der Piss Die Leute, die meine verstehen mich, das ist der Wiss Sense Millenium, rock'n'roll Wie die sind? Proclusiones, el momia Y Tocha la banda ¡A ver, sabayla! ¡In la window! ¡Vegue la Arbeit vor! ¡Da sagt der Chef! ¡Wie se ve denn aus! ¡Hat keine Eid! ¡Hat der Jacke und den Haaren! ¡Kriste hier keinen Job! ¡Du packst ihn am Krak! ¡Bus kräpftig aus! ¡Mi canal Echa Gorda! ¡Da kommt hier in der Polizei! ¡Estás escuchando! ¡Solidios, Antone! ¡Untrückcina de Kavar! ¡Solidios, Antone! ¡Sinza, Tone! ¡Angepasst es, angepisst! ¡Angepasst es, angepisst! ¡Die Leute, die ich meine, verstehen mich, das ist gewiss! ¡Como dice! ¡Sinza, Tone! ¡Sinza, Tone! ¡Angepasst es, angepisst! ¡Sinza, Tone! ¡Ya no se compaya! ¡Uy! ¡Sinza, Tone! ¡Sinza, Tone! ¡Sinza, Tone! ¡Aha! 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 Ay, 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 como dice Hoy nomás, perdón Necesito relajarme Ya no estar pensando en nada y solo Pensando en tu amor Necesito relajarme Me pasa siempre Cuando estoy junto a tu lado Y siento Como Aracadabra Necesito relajarte Yo te invito esta noche A una fiesta de verdad Fiesta Fiesta de rock and roll Rock and roll Esta noche ya no pasas Rock and roll Necesito divertirme Antes que me lleve diablo y luego Recién por ti mi amor Bueno pues señores Continuamos adelante Más música Para toda la banda Que no se acompaña Y bueno pues ya Casi casi está el cartel completo Y además saltan los Los mafugos Queda todo Necesito relajarte Después de ir a chambear Ya se vienen pa' acá Yo te invito esta noche A una fiesta de verdad Mientras tanto Seguen la presencia En el que sí Del abuelito Sensa Rock and roll Rock and roll Ya se están instalando por allá Esta noche ya no pasas Rock and roll Bueno pues señores Vamos a ganar tu pareja Vamos a bailar la música Rock and roll Samara El Coluco Su señores Mosañanos Se acompaña Ganar tu pareja Bailamos Esta noche Para ti ¿Cómo dices? La iluminada Oh yeah Oh yeah When you're happy from a dream Is it hard to work out what is real Bienvenido Estás a escucharnos En este movie Gabi Caja Pisa ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? We could love We could love you If you need somebody to love you While you're looking for somebody to love Sweet love Illumination Sweet, sweet love Elevation Hot side, fresh shower, reciber Inside alone Iluminada Sweet love Illumination Sweet, sweet love Para mi canal Para mi canal El pelón Echa gorda Y tancha la bala Para el rojero El rojero El rojero El piloto El rojero El rojero ¿Cómo dice? Celebration, cop, cop, uh, reason's over in a brand new world ¡Illuminada! El Abuelo Ciudad Nesa ¿Qué qué? Saben el agarro de la parte Pero son al chenóquil Saben el plátano que no sonido fantomás ¡Yeah! Saben los revueltos se vayan de chalco ligor ¡Qué qué! Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net